¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1, ya, 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 ya tardamos, ya tardamos ¡Uy! ¡Qué tirones más feos! Kiko ahí, Kiko ahí, o sea, mira ahí, mira ahí Otra aquí, porque sí, de gratis ¡Vámonos, vámonos! ¡Vaya, vaya! Nada, nada, toquecito de nada, toquecito de nada ¡Ey, ese! ¡La madre! ¿Por qué no mirad para el otro lado? Compañero, venga, compañero, ya lo tienes, tú puedes ¿Dónde está? Chuliguns, Chuliguns y Yuran Chuliguns, solo quedas tú, solo quedas tú Que te la lían por detrás y por delante ¡Olé, olé! Venga, tú puedes, tú puedes, Chulig, Chulig, ¡Olé! ¡Ese, Chulig! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Listos! ¡Vámonos! Ahora me pido por otro lado, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda Sí, pues se activan ahí ¿Están aquí, really? ¿Really no están aquí? Pues sí que están aquí, sí ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Tres fuera! La caseta de poder ha sido hallada ¡Mierda, mierda, mierda! Siguen por aquí, siguen por aquí ¿Vale? No queda nadie más, seguro ¡Uy, qué susto! ¡Esta está aquí, está aquí! ¡Fuera! ¡Bien! ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¡Uno, queda uno, queda uno, queda uno! Está detrás mío, creo ¡Buena! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ale! ¡Mítica eres! ¡Guau! ¿1280? No, tanto no Tiene mucho, pero tanto no, hijo mío Eso, exacto ¡Adiós, me piro! ¡Que te vaya bien! ¡Le bota, le bota! ¡Le bota en tu cara, explota! ¡No! ¡Uh! ¡Madre mía! Ese ya se la sabía ¡Vámonos! ¡Médico, médico! ¡Uh! A mí no me llegarás a reír, ¿verdad? ¿O sí? A saber, a saber Vaya que os estaré ahí, dominando el equipo ¡Oh, my God! ¡Ahí, ahí! ¡Yuran! ¡Dale! ¡Ole, Yuran! ¡Ole! ¿Cómo? Va primero un tío 0-1 ¡Ah, concha! ¡Pues está arribiendo! ¡Madre mía, Willy! Ya solo queda Sober Está aquí arriba, está aquí arriba ¡No, no! ¡No, no! ¿Dónde está Sober? Ahora, como nos hago un Ninja Ice Active Va a ser en plan Fail Epic Fail Vale, creo que ya no llega Depende de qué es ¡No! ¡Es Sniper! ¡Ahí, ahí! ¡Está! ¡Fuera! ¡Ole! ¡Oh! ¡Madre mía! Aquí paso, aquí paso Vale, tiramos ahora por la derecha Venga, cuarta ronda Bonica, bonica, bonica ¡Oh, dammit! ¡Oh, dammit! ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué he hecho ahí? ¡Dios mío! ¡Fuera! ¡No! La mina, como era con mi propia mina Va a ser Casi, casi En ese momento he pensado Por mi propia mina Eso es muy humillante Eh, compañero ¡Ay, ay, ay! Estos dos ¡Ay, ay, ay! ¡Yuran! ¡Venga, Yuran! ¡Tú puedes! ¡Di que sí! Un colateral Yo lo veo Yo lo veo un colateral ¡Pah! ¡No, no! Está dentro Está dentro de la casa ¡Damet! 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 ¡No! ¿Qué? ¿Qué entran? ¿Qué entran? ¿Qué entran? ¿En la bomba? ¿En la bomba? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Buena, buena, buena! ¡Olé! Queda bullet, queda bullet Es que como usar el ninja de la bomba ¡Ah, no! Ya está cubierta la bomba ¡Bien, bien! ¡Ay, Yuran! ¡Madre mía, Willy! ¡Ahí, dale, dale! ¡Oh! ¡Qué tiraco! ¡Madre mía! ¿Qué pasó? ¡Me lo quedo! ¡Madre mía! Mira, pues sí que venían por aquí Sí que venían por aquí Cuidado, compañero Cuidado que está por aquí Está por aquí Muere este ¡Oh! Está el otro sniper ¡Oh! Ya no está Sigue por aquí ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Uah! Queda el que está por ahí ¿Ya quedaba ese? ¿Quedaba ese? ¿Quedaba ese? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Buena! ¡Uh-huh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Venga! ¡Una vez! ¡Una vez! Como asaltimos La petamos La liamos La armamos No, no No, no Kiko, Kiko 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 Rando Kiko Rando No ¿Y para qué meto yo esa mina ahí? Me equivoco Tanto una mina donde no toca No, compañero ¡Ostras! Flash, flash, flash Yo lo veo Cuidado, una flash Avanti, 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 avanti ¡No, no, no! ¡Uh! Es VK Dame Si madre me había visto recién Sandoí le digo Da igual, da igual Total, me ha matado con el VK A ver, a ver Que la desactiva, que la desactiva Que la hacen, que la hacen, que la hacen Que la hace Que la hace Que la hace Que la hace Sí 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 Y encima es la etapa ¡Toma! ¡Qué grande! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tete! ¡Flipa! ¡Qué equipazo! ¡Qué bueno! Encima, el médico El primero Solo por curar Que la ha triunfado Como el colacao Madre mía Como en la casito Y el que se activa Un sniper ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Brutal! Y encima guasándola con Nerares Madre mía Me encanta este bicho Cada día me gusta más Pero bueno chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!